¡Eso bonito va! Y vamos a ver las manos arriba, las manos arriba eso ¡Eso bonito va! ¡Y ahora está el grupo que se ve! ¡Dónde está los municiosos! ¡Eso bonito va! ¡ üy! ¡Soy son sal sal sal! ¡ üy! ¡Aro tras año! ¡Que controleme por el mundo castellano! ¡Venga, vamos a bailar! 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 sí 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 y no 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 y y la mano arriba la mano arriba y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!